Una asociación en donde atendemos a personas que han sufrido daño cerebral, normalmente por un ictus, un accidente de tráfico o cráneo encefálico, deportivo puede ser, y aquí llevan a cabo tanto la rehabilitación como la estimulación, en aquellos casos, para ser lo más autónomos posibles. Hicimos una sesión de co-creación con otras empresas de Clasteurum, 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 que pertenecemos con empresas de País Vasco, Francia y Navarra, y lo que hacemos las tres entidades, hicimos aquella vez, era volcar necesidades que teníamos y que se podían convertir en proyectos. Nosotros volcamos una necesidad que era movilizar el hombro a la hora de rehabilitar. Había otras partes del cuerpo que son más fáciles de mover y teníamos la necesidad de encontrar algo que permitiera la movilidad del hombro. Entonces lanzamos la idea, nosotros pensábamos en un exoesqueleto, que igual hubiera que empezar de nuevo a diseñar, y una empresa nos dijo, ojo, en el sector de la automoción y de la industria, hay un exoesqueleto que se utiliza bien en automoción o en pintura o para cargas en peso o en altura, que os podría servir. Y nos puso en contacto con Iruña Automatismos, lo vimos y vimos que podía tener encaje, y ya vinieron ellos con el exo a Dacen, y lo estuvimos probando primero entre los compañeros y con personas usuarias, a ver cómo lo veían, qué les parecía. Hicimos varias sesiones de cocreación y ya lanzamos lo que es el proyecto. Los resultados son positivos porque es una herramienta, como he dicho, que es sencilla de utilizar, al final el tiempo es limitado en rehabilitación y tiene que ser algo que sea fácil y sencillo de colocar y que te sea funcional, que te dé resultados. Entonces sí que hemos visto que utilizándolo de manera frecuente hemos visto mejoras en la fuerza muscular, de toda la musculatura que implica el hombro y de rangos de movimiento y la idea ahora es en esta última fase poder ver si eso nos ayuda a mejorar en esas actividades básicas de la vida diaria. Pues llevo un año usándolo y los beneficios para mí me han ayudado a integrar la parte derecha de mi cuerpo. Las personas normales tienen conciencia y utilizan sus dos partes del cuerpo de forma normal. Tú tienes ahora que integrar la parte que está afectada y para poder utilizar la conciencia de ella y que la tienes y que la puedes usar. A eso me ha ayudado a mí. El primer día que subí el brazo dijo, joder, que se puede, ojalá haya gente que lo pueda usar y que les vaya también. Eso sí, hay que currarlo mucho. Hay que trabajar mucho, mucho.